Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra receta más. Hoy vamos a presentar alfajores. Estos ingredientes son mantequilla, harina, huevos, azúcar glas, maicena, coco, coco rallado, dulce de cajeta o cajeta, polvo para hornear, vainilla, ralladura de limón y bicarbonato. Vamos a poner todos los ingredientes secos. Vamos a empezar con la harina, la maicena, con mucho cuidado, la azúcar glas, el polvo para hornear, el bicarbonato. Ahora vamos con los ingredientes húmedos. Vamos a ponerlos, formamos un volcancito, un volcancito y vamos a poner los huevos. Estos son dos huevos completos y uno nada más es la pura yema. Vamos a poner la vainilla, la ralladura de limón y por último nuestra mantequilla. Tiene que estar la temperatura. Algo importante, ya se está precalentando nuestro horno. Ese hay que prenderlo desde arriba. Vamos con las manos, vamos a estar muy bien todo, hasta que se haga la consistencia de la masa. Si se fijan, ya empieza a hacerse como tipo arenosa la masa. No se preocupen, poco a poco va a agarrar cuerpo. Es poco a poco. Les recuerdo que esta receta es a mi estilo. Todo el mundo tiene su estilo, su forma de prepararlas. Miren, no se desesperen. Poco a poco va agarrando el cuerpo. Y así nos vamos hasta que ya empiece a formarse la masita. Miren, ya se está formando nuestra masa. Esto está repartiendo, batiendo y tener paciencia. Hay que seguir batiendo. No se preocupen, esta masa no va a quedar tan firme. Porque así es la consistencia de esta masa. Miren, pero hay que batir, batir, batir. Aquí es nuestra masa, miren, muy bonita. La vamos a hacer bola y la vamos a meter al refrigerador por dos horas. Vamos a poner en papel triste. O papel transparente, miren. La envolvemos muy bien para que no se seque. Muy, muy, muy bien. Ahora sí, la metemos al refi y regresamos en dos horas. Tenemos nuestra masa del refrigerador. Ahora vamos a poner tantita harina a nuestra mesa. Vamos a, para que no se nos pegue. Y ahora sí, sacamos, le quitamos el hule a nuestra masa. Miren que bonita quedó nuestra mesita. Vamos de vuelta a formar. Ya tenemos, hacemos nuestra bolita, la partimos a la mitad. Esta, esta la dejamos aquí. Ahora sí, vamos a extenderla. No se preocupen por esta masa, si no se extiende súper bien. Miren, como que se parte, porque esta masa es como para polvorones. Muy delicada, hay que estarla suavecito, suavecito. Hay que extenderla. No se olviden de ponerle harina azul a su palo. Y así nos vamos. Miren, así debe de quedar, bien extendidita, no tan gruesa. Si se, deben de fijarse que quede igual a los lados, que no quede tan gruesa, que nos quede parejita. Con un cortador, o si no tienen un cortador con un tubo de PVC, bien desinfectado, bien lavado. Pueden hacer, miren, para que salgan todas igualitas. Esta va a ser nuestra medida de nuestras galletas. Cortamos, miren qué bonitas. Todas nuestras galletitas. Con mucho cuidado, porque son muy delicadas estas. Y así nos vamos, hasta tenerlas todas cortaditas. Estos pedacitos que le quitamos a nuestras masas, las vamos a juntar con la otra, porque de aquí van a salir más galletas. Ahora vamos con una charola, y vamos a poner papel encerado. Les recuerdo que tiene, su chiste, el papel encerado, hay que ponerlo de lado, no está más suavecito. Eso, para que no se peguen estas galletitas. Aquí las vamos poniendo, no tan pegaditas, porque se van a esponjar. No mucho, pero sí se esponja. Y así nos vamos, hasta que tengamos nuestra charola llena. Ya tenemos nuestras galletitas. Nuestro horno ya está a 180 grados, ya le bajamos. Ahora vamos a meterlos al horno. Con mucho cuidado, no se van a quemar. Las metemos al horno. Vamos a dejarlo por de 13 a 15 minutos. Ahorita regresamos. Vamos a checar nuestras galletas. Ya pasó el tiempo, pero si ya tienen piso, ya las podemos sacar. Vamos a ver si ya tiene piso. Miren, ya tiene piso, ya las podemos sacar. Miren, ahora sí vamos a cerrar nuestro horno. Y vamos a ponerlas en nuestros alfajores. Le vamos a poner el dulce o cajeta. Miren, así. Y luego vamos a poner otra. Miren qué bonito. Y les aplastamos. Y con el coco vamos a estar todo alrededor. Como ir aplastando poco a poco. Y así, miren. Qué bonito, miren. Para su cena de Navidad o Año Nuevo, miren. Sorprendan a sus amigos o familiares. Miren qué bonito se ve. Y así nos vamos. Vamos a acomodarlos de una vez directo a nuestra madera. Ya nos quedaron los alfajores y para decorar, por último, azúcar glass. Miren, muy poquita Más depende de cómo quieran cada quien ¿Quieren poquita o quieren una? Aquí tenemos nuestros alfajores Muchas gracias por acompañarme Y espero que se anime a prepararlo Otra cosa Ahorita les voy a enseñar lo que vamos a rifar Estamos pensando Que la rifa navideña va a ser el día 28 de diciembre ¡Gracias! ¡Gracias!